¡Ese es el... ¡Vio! Vio el lío, ¿no? El lío de la mariconada del otro día, la agrasada, esa del Parlamento del otro día. ¡Ese es jodan! Todo eso, este... Vio que por un lado se... Ah, salió el... Arregui, el presidente de la Cámara salió así, qué horrible, che que va a haber un reglamento ¿Ah, sí, van a ser un reglamento? Y demás. Washington Abdala propuso sanciones nuevas y demás para en caso que se repita de esto y esto nos introduce, nos permite penetrar, Muniz. En este momento estamos penetrando en las frases del día Phrases of the Day Momento, yo quiero ser funcionario y en especial diputado Yo quiero un curro sencillo de poco trabajar de tocarme los huevos hasta reventar Yo quiero ser funcionario para funcionar Yo quiero ser funcionario No quiero ser futbolista Ni futboler Tener tanto dinero Un emordimiento me da Yo quiero ser funcionario Frases del día para que queden allí en la memoria, digamos, en la agenda No, no, no te celan la cuadernola Muniz A ver, póngame, démela diga que voy a estar acá Primero una frase de de quien de quien hemos definido en este programa mejor dicho su actitud ha sido definida en este programa como la de una la actitud de la típica madre yegua que lleva a su nene a jugar al baby full y después al costado de la cancha grita dale, meté matalo matalo juez hijo de puto entonces la madre yegua de baby full era un poco la actitud de la diputada Sandra Echeverry cuando decía dale vos que sos guapo vení todo eso bueno Muy bien guapo Frase del día yo creo que no fui patotera si las palabras que dije ayer las hubiese dicho un hombre ningún medio de prensa las hubiera tomado en cuenta mentira 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 bien Frase del día de Sergio Botana uno de los hay para todos los gustos claro una de las señoritas que peleaba ay ay agarrame que lo manes no creo en los pedidos de disculpas ni en los arrepentimientos eso no agrega nada no es una posición digna ah hablando de dignidad ay ay Sergio ay la dignidad Sergio ¿sabes qué? mentira 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 por supuesto Frase de Álvaro Vega adelante Vega entonces Frase del día el otro aspirante a Pugil Botana me tiene que pedir disculpas a mí y al cuerpo médico nacional y yo le pediría disculpas en tal caso de lo que le dije mentira 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 Rodolfito 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 ¿qué hace Rodolfito? ¿viene? salud ¿qué vino en el... se tiró un paracaídas vino con el bobito? no me digas que Rodolfito y el bobito mire que la tiene el bobito ¿cuánto mide? y el bobito mide como usted más o menos 40 centímetros más chiquititis era una parte del bobito perdóneme ¿qué hace Rodolfito? bueno gracias por venir a saludarnos después de la pausa continuamos porque yo estoy con ellos yo estoy en contra de la violencia y como usted no dice nada en contra de lo que hicieron estas gentes yo no digo nada usted es un garca ¿qué me vas a decir garca? vos a mí usted es un mariconazo pero no sea... ¡Mariconazo! una cosa es la deformidad una cosa es la mutación genética una cosa es que usted sea un fenómeno de circo pero otra cosa es que usted sea atrevido no, pero lo que pasa es que usted no tiene los cojones hombre, perdóneme que se lo diga así ¿para qué? ¿de qué me habla? just come, just come, just come flash on, flash on flash on, flash on, flash on Rodolfito ¿por qué me dice eso? porque yo tengo cosas para decir bueno, vaya al parlamento dígalas o exprésese ¿vota usted? ¿tiene credencial? ¿es ciudadana usted? ¿sabe que yo no sé donde la dejé la credencial? ¿pero se puede votar igual? usted tiene una época un invierno que durmió ahí en el hall de la emergencia del Maciel en la puerta que se tapaba con la credencial sí, claro, claro pero después me la robaron creo, ahí para me parece que me hicieron votar gente que yo no voté bueno, así que usted vota son los riesgos de la democracia de alguna manera bueno, pero yo tengo muchas cosas para decir tengo muchas cosas para votar bueno, exprésese en las urnas entonces y déjenos seguir con el programa pero ¿para qué tenemos un programa de radio? ¿cómo tenemos? no, para, para, para para, 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 para ¿para qué tenemos un programa de radio? no, 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 no ¿cómo tenemos? tenemos es mucha gente bueno, pero usted me dijo que yo podía venir no, yo no que una vez o dos o tres o cuatro yo le haya encargado algún mandado le haya dado algún dinero para que usted para que usted vaya para que usted vaya a hacer algo acá en la vuelta ya tengo lo suyo ¿ya fuiste? sí, sí, sí a ver doble discurso presenta esto está abierto esto ¿y qué quiere? pero esto es que la mía no ¿dónde está la mía? ¿dónde está la mía? con razón te ve los ojos así como el tres de oro con sus 46 centímetros de estatura y sus pies mágicos que calzan 46 llega a doble discurso Rodolfito para poner sus pies y su talento al servicio de la audiencia talento, eh los pies y el talento a ver ¿qué está haciendo Rodolfo? estoy preparando el lugar para poder actuar acá yo limpio todo está limpiando estoy limpiando todo para poder acá porque yo acá arriba le voy a hacer el zapateo y le voy a hacer el rapeo ah, va a zapatear y va a rapear rapata zapata ¿cómo era que decía? rapata zapata zaparrapeo 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 la verdad que no me gusta a mí me parece una porquería todo su arte pero está la verdad que fue bastante eficiente además tengo un pedido más ¿tiene gusto a...? azúcar no me pedí azúcar dale, dale hazlo tu uso dale que termina espere, espere, espere no se anima no se anima no se anima no se anima no, no quiero no, no, no pará dejame hacer control de calidad es una cosita chiquita de nada no me quemen los chistes no me quemen los chistes nada rima con botana no me quemen los chistes Durán no me quemen los chistes no rima con... callate callate muchón ¿quién te manda a vos? la base nueva ¿la final? base nueva tenés sí, me la hizo Nicolás que sea breve leve mire el baterista eso, eso no voy de cuerpo hace como tres días y así podemos... usted diga usted diga eso así le damos un toque como más suburbano como una cosa así como de... eso, eso siga, siga dice hoy sí parece mentira el poder legislativo todos los días un gesto combativo un día se pelean por los oligarcas y otro día pa' ver quién es menos garca somos machos machos de verdad no nos importa perder la dignidad se pelean en la acerdana y en la colombes nosotros no seremos mucho menos hombres pa' los que dicen que es un circo de nada tenemos al payaso Sergio Botana si buscan acción y calor de veras les presento al escapista Álvaro Vega vayan pagando para ver otra pelea los auspicia Sandrita la camorrera grita como loca y el entaz sin cesar parece de la hinchada de nacional por eso te decimos desde doble discurso mejor no te hagas evitate otro furcio solo soy humano dijiste hace muy poco despertate de un piñazo que está fuera de foco vení guapo vení fuera de foco repetimos eso por eso te decimos desde doble discurso mejor no digas nada evitate otro furcio solo un humano dijiste hace muy poco despertate de un piñazo que está fuera de foco por eso te decimos desde doble discurso mejor no digas nada evitate otro furcio solo soy humano dijiste hace muy poco despertate de un piñazo que está fuera de foco Lu Bizarro perdió por knockout con rober de mano de piedra Durán y su hermano Bizarro invade el escenario para rescatar a Lu esta es la historia que nadie contó la historia de otro boxeador que perdió esa noche América Bizarra lamentó la caída de un campeón sin corona mamalu papaluzis talululu mamalu papaluzis talululu mamalu papaluzis talululu mamalu papaluzis talululu pare 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 no quiero ser vega no quiero ser sandrita pare pare que no quiero ser botana pero perdóneme botana el boxeador que es tinta acá tiene que tiene no quiero ser Nike no quiero ser sandrita pero perdóneme no quiero ser botana quiere ser todos botana el boxeador no no botana el boxeador no botana si se llama Andrés Calamaro díganle que yo no estoy ¿tá? me está de boxe ¿a dónde fue? se fue arriba de un autito de juguete